Y lo que va a hacer Pedro Sánchez va a pasar a la historia, como el presidente del gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado a violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos, la ley del sí es sí. Eso es mentira. Pedro Sánchez, 1155, 1117 que están en las calles. Eso es mentira. Pasará a la historia. ¿Qué es lo que es mentira? Eso es falso. Y por cierto, el pasado lunes desvelábamos el acuerdo, el compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías hayas que pagarlas a partir del 1 de enero del 2024. Es decir, él está diciendo los peajes. Hoy el director general de tráfico lo ha confesado. ¿Tienen ustedes alguna sorpresa más escondida? ¿Nos lo puede confesar? ¿O eso lo sabremos el 24 de julio? No, prefiero guardarme los 39 segundos para el final. A lo mejor le podía utilizar 15 segundos. Es que ha vuelto a mentir. El propio director de la Dirección General de Tráfico ha salido a decir que lamentaba haber hablado sobre algo que no tenía ni idea. ¿Qué es falso? Le lamentaba haberse ido de la lengua y haber dicho la verdad. Ese es el problema. No, es falso y ustedes lo saben porque desde enero hay un documento que dice que eso no se va a hacer. Aquí están todos los socios de Pedro Sánchez. Y todos llevan en sus programas electorales la independencia y el referéndum. Y yo creo que hoy es el momento para que Pachi López se pronuncie sobre ello. Porque viendo que han sido capaces de llegar a tanto, es bueno que hoy salgamos de aquí, que salgan los espectadores con el conocimiento de hasta dónde está dispuesto a llegar en una segunda etapa del gobierno Frankenstein el Partido Socialista con Pedro Sánchez al frente. Está bien que conteste. Las mentiras a las que se refiere es, por ejemplo, a la que dijo el señor Sánchez cuando dijo no haber congelado las pensiones y al día siguiente... Esa es otra mentira. Esa es otra mentira. Pero si el propio Zapatero ha... Otra mentira. Si aquí el único presidente del gobierno que ha votado a favor de la congelación de las pensiones fue Zapatero y Pedro Sánchez. Y el propio Pedro Sánchez al día siguiente reconoció que efectivamente se habían congelado. Es que yo creo que lo de mentir se les da a ustedes francamente mal. Pero si hablamos de empleo, tampoco va como dice el gobierno, señor López. Tenemos el doble de paro que la media de Europa. Y sabe usted lo que lideramos, no el crecimiento, porque hemos sido la segunda peor economía de Europa desde el año 2019. Lo que estamos liderando es el paro femenino y el paro juvenil. Eso es donde ustedes nos han situado. Habla usted de las cifras del paro. Pero si es que ni ustedes son capaces de darnos, porque no quieren, la cifra real de parados, porque ocultan la cifra de fijos discontinuos. Lo que sí que sabemos es que con ustedes hay en estos momentos en España más de un millón de hogares que tienen a todos sus miembros en situación de paro. Esa es la realidad de nuestro país y esa es la auténtica verdad. Última réplica y abro ya. ¿Algo, señor López? No, quiero decir, como me tengo que reservar para... Sí, pero le queda tiempo. Sí, con la misma técnica de lanzar datos que son radicalmente falsos. Eurostar. Por ejemplo, con el gobierno de Zapatero es verdad, se congelaron las pensiones más altas. Pero siguieron subiendo las pensiones más bajas y las no contributivas. Cosa que con ustedes, que subieron las pensiones año tras año, el 0,25%, lo que hicieron es que los pensionistas fueran perdiendo poder adquisitivo hasta acabar siendo pensionistas que cobran una pensión. Bueno, pobres. En definitiva, aquí nos están vendiendo una moto, pero España no va como una moto. Lo que sí que va como una moto es la recaudación y la deuda pública. Porque estamos en un año, hemos finalizado el año 2022 y se han recaudado 40.000 millones de euros más de los que tenía previsto el gobierno. Pero no solo eso, es que estamos en récords de deuda pública. 200 millones de euros más de deuda nos genera este gobierno a todos los españoles. Quienes han sido las grandes olvidadas durante todo este tiempo del sanchismo han sido las rentas bajas y las clases medias. Por eso, lo que propone el Partido Popular es darles prioridad. Y lo que les planteamos es que durante los 100 primeros días podamos bajar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros. Del mismo modo que bajar el IVA de la carne, del pescado y de las conservas para que esa cesta de la compra sí pueda ser asumible por las familias españolas.